¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Dejarte la vida! Muy buenos días queridos jugadores, bienvenidos a nuestro primer sorteo de hoy jueves 5 de enero del año 2023. El reloj marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda Francine Zúniga en compañía de Cecilia Rosel. Muchas gracias Francine y buenos días a todos nuestros jugadores. El día de hoy nos encontramos en compañía de los observadores que están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Damos inicio con la diversión con premiados junto a Francine. Así es Cecilia, vamos a conocer los dos números ganadores para premiados en esta hermosa mañana. Pero antes te quiero comentar que nos sentimos muy contentos porque sí tuvimos ganador para Loto Superpremio. Y es de aquí de Tegucigalpa. Felicitamos al nuevo millonario de Honduras y le deseamos éxitos para este año 2023. Su primer número ganador, su primer dígito es... El 1, segundo dígito. El 5, primer número ganador, este es el 15, con su catrachada Lempira. Segundo número ganador, su primer dígito es... El 9, segundo dígito. El 2, segundo número ganador, 92, con su catrachada Comal. Los números ganadores para premiados en esta hermosa mañana son... Posición 1, 15. Posición 2, 92. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a conocer tus tres números ganadores para Pega 3. Te deseo muchísima suerte porque tu primer número ganador es... 38, segundo número afortunado, 64, tercer y último número ganador, el 22. Los números ganadores para Pega 3 son... 38, 64 y 22. Muchas felicidades. Ahora dime tú qué soñaste porque es momento de que lo hagas una realidad junto a Cecilia. Muchas gracias, Francini. Llegó el momento de nuestro juego favorito diario. Te deseo mucha suerte porque vamos a conocer el número ganador. Pero antes, querido jugador, te comento que a través de nuestra plataforma en línea Loto.hn... ...tenés a tu disposición tus juegos favoritos. Y recuerda que puedes recargar tu cuenta con Loto Saldo, con tus tarjetas de crédito o débito. Tenemos muchas sorpresas para vos. Vamos a conocer el primer número. Y este es el 3. Segundo número ganador, mucha suerte. El 5, el número favorecido para diario en esta linda mañana, es el 35, con su símbolo de sueños virgen. Pero si sos jugador para MultiX, te deseo mucha suerte porque vamos a multiplicar tu dinero. Vamos a conocer la esfera ganadora, mucha suerte. Y esta es... 2X, tu premio esta mañana se multiplica por 2 en diaria. Pero si sos jugador para más uno, te deseo suerte. Porque vamos a conocer cuál es el número ganador. Atentos. Que el número ganador es... El 6. Con gusto te repito, el número ganador para diario en esta mañana es el 35, con su símbolo de sueños virgen. Para MultiX, 2X y para más uno, 35 más 6. Felicidades. Espero hayan sido muchos los ganadores en el día de hoy en cada uno de nuestros juegos. Así es, Cecilia. Y es que nosotras no ganamos la Loto celebrando este año nuevo junto a ustedes. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo.